¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En los temas de riego que son nuestra prioridad como prefectura, nueve millones de inversión. Solamente en las redes terciarias del Cayambe Pedro Moncayo, tres millones. Hemos construido nuevos reservorios, mantenido canales de riego fundamentales para la producción. Y en los temas sociales también una inversión importante, siete millones. Seguimos avanzando en nuestros Guarmi Pichincha. Este año inauguramos el Centro Bicentenario en Calderón, que abarca todos los servicios de la prefectura, incluido un Guarmi más. Nuestro primer Guarmi en Quichua, en Cayambe, nos ha puesto muy felices. Entonces, temas de infraestructura vial, temas de riego y producción, pero sobre todo los temas sociales. Cuidar de la vida de las mujeres también es nuestra prioridad. Hay una pregunta. Presidenta, desde el 2022 se está cobrando este fondo vial. ¿Qué se está haciendo con ese dinero? ¿Cuánto se ha recaudado y qué se está haciendo con ese dinero? Mire, esta fue básicamente una de las propuestas de campaña, la eliminación del fondo vial. Habría sido dramático para la provincia. Con la reducción del presupuesto general del Estado, con la falta de entrega de recursos, las obras viales que se han hecho en la provincia básicamente han sido financiadas con los 8 millones de dólares que recogemos de esta tasa vial. Esta tasa vial se distribuye a todas las provincias y quiero recalcar, a todos los cantones y quiero recalcar algo. Este fondo se destina exclusivamente para temas viales en los territorios en donde se recoge. Por lo tanto, nos permite llegar a las 54 parroquias y también a los 8 cantones de la provincia. ¿Están utilizando ese fondo? Estamos utilizando. ¿Cuál es el balance de cuentas? Exclusivamente. Primero, la ordenanza Milton señala que lo que se recauda solo va para temas viales, así que esta noción de que puede ir hacia otro tipo de gasto no es posible. La ordenanza señala claramente que tiene que ser invertido en los temas viales. Por ejemplo, el puente Nayón-Cumbaya fue básicamente una inversión que hicimos con lo que se recolectó en Quito. Esa es una inversión que superó los 2 millones de dólares y de hecho es una gran ayuda. Sin embargo, seguimos requiriendo los recursos del gobierno nacional para poder cumplir con las demandas que tenemos en la provincia. Milton, 46 kilómetros rehabilitados por administración directa y 56 kilómetros de obras nuevas realizadas solamente en este año de gestión en temas viales. Antes de avanzar con el tema económico y el tema de las deudas que tiene el gobierno central, quiero mostrarle esta foto porque sí es bueno hablar de este tema que resulta al final, mire usted, el ahora y el antes. ¿A quién se le ocurre dejar esa roca ahí? ¿Qué diablo de Tandapi en la vía al botán? Milton, tiene su explicación. La obra al Nevado Cayambe fue una obra bastante complicada porque estamos en zona de reserva. La obra se finalizó en el mes de febrero. En el mes de febrero es una zona en donde los venados llegan a este territorio para parearse. Tanto los biólogos como la gente de la zona nos pidió que retrasemos el retiro de la roca y estuvo programado para el mes de mayo. Nosotros lo explicamos en un comunicado. Obviamente mucha gente ha querido cuestionar la falta de acción en el mes de febrero, pero por temas ambientales no lo podíamos hacer. Imagínese, Milton, que usted en su casa llegue a taladrarle una roca en un momento en donde su casa está siendo ocupada para un tema especial. El apareamiento de venados en el mes de febrero nos impidió hacerlo y de hecho no ha habido un accidente. Hemos estado con control. El parque también sigue siendo monitoreado. Pero es una obra que ha cambiado la lógica en Cayambe y que ha dinamizado muchísimo el turismo y es una de las obras de las cuales nos sentimos contentos y nos sentimos muy satisfechos. Hablemos del presupuesto. ¿Cuánto le adeuda el gobierno central a la prefectura de Pichincha? 25 millones de dólares y quiero en este momento también señalar, Milton, que la información que el gobierno nacional dio esta semana es una información sesgada. Habemos cinco prefecturas del país que no hemos recibido los recursos del mes de febrero y del mes de marzo. Cinco provincias, Cotopaxi, Santo Domingo de los Áchilas, Azuay, Manaví y Pichincha. La deuda es 25 millones. ¿Y por qué nos preocupa esta deuda, Milton? Porque lastimosamente vamos a tener que paralizar obras importantes. Como por ejemplo, en este momento estamos en el contrato complementario del puente elevado en la autopista general Rumiñahui a la altura del puente 8. Son 564 mil dólares que necesitamos para continuar la obra. La vía a Pintac desde la E35 está lista para contratar. No logramos los recursos para poder subir al portal de compras públicas esta obra tan importante. Y así podría enumerarle varias obras en la provincia que empiezan a paralizarse por la falta de recursos. El gobierno pagó 298 y medio millones de dólares la semana pasada a los GATS. La distribución dice fueron 200 de municipios, 94.6 a prefecturas y 3.3 a juntas parroquiales. ¿De esos 298 no le tocó nada a Pichincha? No le tocó nada a Pichincha. ¿Por qué? ¿Preguntó usted al Ministerio de Economía? Mire, mantuvimos una reunión con el Ministro de Finanzas y también con el Ministerio de Gobierno. Hemos expresado nuestra preocupación y lo digo con el mayor de los respetos. Esperamos que el manejo no sea discrecional. Quiero recordarles que la ley establece que esos recursos no son de la prefectura, no son de la prefecta. Esos son recursos de nuestra gente para que las obras puedan llegar, para que se dinamice la economía. Si los ingresos llegan del modelo de equidad territorial, nosotros podemos habilitar un contrato, un contratista privado que seguramente contratará obreros, obreros que estarán ubicados en un territorio en donde se dinamizará la economía local. Lastimosamente, lastimosamente a Pichincha no le han llegado esos recursos y yo espero, Milton, que con las conversaciones que hemos mantenido con el Gobierno Nacional hasta el día viernes puedan ponerse al día con las prefecturas que hasta el momento no lo han hecho. ¿Por qué cree que puede ser discrecional? ¿Tieres políticos? Yo creo que esa pregunta hay que hacerle al Ministro de Economía y Finanzas. Creo que esa pregunta hay que hacerle al Presidente Daniel Novo. Hay cinco prefecturas que aseguran que no han pagado. Pichincha, Revolución Ciudadana. Manaví, Revolución Ciudadana. Santo Domingo, Revolución Ciudadana. La otra... Azuay. Revolución Ciudadana. Y la otra, Cotopaxi, Pachacútic. Es decir... Me atrevería, me atrevería a señalar que al haber un manejo discrecional lastimosamente tendremos que actuar con los mecanismos que nos permite la ley. Yo espero, espero que esta semana el Gobierno Nacional pueda reflexionar, pueda reaccionar y comprender que los recursos no son para la prefecta. No son para el prefecto Lloret, para la prefecta Joana en Santo Domingo, para la prefecta Lourdes Estivar en Cotopaxi. Son para la gente de las provincias y para que se dinamicen las obras. ¿Cuántas obras van a paralizarse o están paralizadas? Mire, yo quiero comentarle que la deuda que tiene el Gobierno con nosotros son 25 millones. Lo que yo estoy adeudando en este momento a contratistas, a proveedores de servicios, planillas detenidas de pago, son 21 millones. Por lo tanto, necesitamos que los recursos puedan llegar. La vía general, este proyecto que busca bajar el tiempo de circulación de 90 minutos, 7 minutos. ¿Con plata cuándo estaría lista? Mire, este es uno de los hitos de este año. Nosotros estamos muy contentos. Pudimos ya terminar los estudios definitivos del proyecto Vial Bicentenario, que incluye este puente y este túnel que conectaría el Valle de los Chillos con el Distrito Metropolitano de Quito de manera más rápida. La inversión son más de 200 millones de dólares. Estamos buscando iniciativa privada para poder concretar esta aspiración y este sueño. Es muy difícil hacerlo por administración directa, sin apoyo del Gobierno Nacional. Por eso no nos hemos quedado de brazos cruzados. Y lanzamos este año ya el concurso para la iniciativa privada. Estamos hasta el mes de diciembre, tal como establece el plazo de la ley, esperando poder concretar esa iniciativa privada. Hay un tema con el peaje, por ejemplo, de la autopista Rumiñahui. Falta de operatividad tecnológica. Gente que no puede pagar, que no puede comprar el tag. Y otro, fondo Vial vuelvo. Si me atrasé un año, no pagué el fondo Vial. Quiero pagar, no puedo pagar online. Me toca hacer una cola de dos horas. Bueno, mire, creo que ahí falta posiblemente información de la prefectura. Asumo su cuestionamiento y aumentaremos los mecanismos de comunicación. El pago se puede hacer en línea. Pero además decirle que la autopista General Rumiñahui tiene uno de los sistemas más modernos. De hecho, que sea libre paso es uno de los temas que también nos ha generado dificultad, porque la gente necesita tal vez un sitio específico para pagar. Quiero recalcar que incluso en la autopista General Rumiñahui tenemos un punto permanente de atención. Siempre podemos mejorar, Milton. Y lo del fondo Vial también tome nota, porque a lo mejor no te permite el sistema pagar el año pasado que no pagaste. Es que alguien se atrasó. Seguramente estos temas los revisamos. ¿Qué pasa en el puente 8? Hay una obra paralizada. Precisamente nos faltan los 564 mil dólares para la obra complementaria. Bueno, la ley que se aprobó recién en la Asamblea para que sea el pago obligatorio, eso no garantiza nada. Mire, ¿qué estamos buscando con esta ley? Que además ha sido una aspiración desde el 2011 de los gobiernos autónomos descentralizados. Que hay una cuenta en el Banco Central y que desde esta cuenta se pase directamente a las cuentas de los gobiernos subnacionales. ¿Para qué, Milton? Para evitar por lo que discutíamos hace un momento. Que hay un manejo discrecional del ministro de Finanzas, de a quién le entrega los recursos o a quién no le entrega los recursos. Esperamos que el gobierno nacional tenga la sensibilidad para solucionar un problema histórico que hemos tenido los gobiernos subnacionales. Hoy el gobierno nacional tiene en su mano la posibilidad de saldar esta deuda histórica del gobierno central hacia los gobiernos subnacionales. Finalizo con una pregunta de índole político. ¿Cómo está su relación con el movimiento? ¿Está participando usted en ver quién va a ser candidato o candidata presidencial en el 25? Mire, participo... ¿Me pregunto esto porque estamos cerquita de decidir? Sí, participo siempre en el movimiento. Yo soy una militante activa de la Revolución Ciudadana. He estado en los momentos más difíciles del proyecto político. Me he quedado, soy orgullosamente prefecta de Pichincha, gracias a la Revolución Ciudadana. Este será un tema que tendrá que definirlo el movimiento a la interna. ¿No le interesa ser orgullosamente candidata a la presidencia? Milton, tenemos excelentes cuadros de la Revolución Ciudadana que pueden sacar adelante este país en esta crisis. Como les señalo, este será un tema interno que tenemos que resolverlo en el movimiento en el tiempo debido. En este momento soy la prefecta de Pichincha y estoy concentrada en resolver los problemas de la provincia, en seguir atendiendo a la gente y seguir cuidando de la vida de nuestras mujeres en la provincia. ¿Están firmes o desgastados? Degan a preguntas y hacen lo que van a responder. Estamos firmes, Milton, estamos firmes y estamos ahora en un proceso incluso de renovación al interno del movimiento que nos ha activado de manera positiva. Somos la única organización política a nivel nacional, me atrevería a decir, con presencia en la sierra, con presencia en la costa, con presencia en la Amazonía. Tenemos autoridades locales en todo el territorio nacional y sin duda eso hace que también la organización política esté vigorosa. Muchas gracias, prefecta. Gracias. Paola Paón, prefecta de Pichincha, con la evaluación de su primer año de gestión, quinto seguido. Vamos y volvemos para hablar con el doctor Walter Macías.